Ahora sí, te enganché Venga, otro Venga, siguiente El de verde me llama Vale, vale, comando Mil gracias por haberte pasado, ya sabes Habré llegado ya a nivel 2 Porque me han dado la caja sombría Esta Voy a cambiar de mapa, voy a poner este Por poner Vale, este mapa Dust Dust 2 Pues no, no sé, ahora mismo Creo que es el que estoy, ¿no? Venga, voy con los Antiterroristas Que se me enfadan Tranquilo Que hay tiempo de matarse Ahí, ahí se me lo limpié Pero claro, me limpiaron de leo Bueno, no pasa nada Hostia, que mamón, tío Es que La gente con el sniper Hace Barbaridades Ah, ahí nada Te rías tanto Hostia, tío Dark flag Es lo que tiene Cuando fallas a la primera Mal base Como no lo mates a la primera Ojo, puta Le da tiempo a recargar Tío ¿Esto cómo va a ser? Hola, Charlie Necesito Tus Tu sabiduría, tío Venga Hijo, puta A ver si Oh Le reventé el coco Mira, el manchón de sangre Pero no No cayó del todo Mira que es mala esta escopeta, tío Necesito tu sabiduría Porque Ahí Y aquí Y aquí hay otro Que él se cree Que no lo he visto Pero sí que lo he visto ¡Puñalón! Ah, ¿cómo va a ser eso, tío? ¿Queréis campear? Pues campearemos un rato Bien Joder 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 A veces No tengo que tirarme tan Tan a saco Y Venga, hambre Y Y Sería mejor De retirarme, ¿no? Buscar otro Cabrón Oh Este me va a matar Claro No sabía No, me ha matado el de atrás a navaja Joder Están haciendo ahí fuerte Están haciendo ahí fuerte, ¿eh? Oh, no me ha dado tiempo, tío Jo, puta Hostia Vaya racha que llevo Es que no Estoy mirando el chat No sé si os va bien Sí, creo que sí Y... Y me están partiendo el caca Pero... Pero... Pero bien Venga, voy a concentrarme un poquito Porque si no esto así No se puede Vale Claro La puta A ver si pueden venir de 5 en 5 No se puede No se puede No se puede No se puede No se puede